¡Ey! ¡Muy buenas guapísimos! Aquí Siler777 en un mapa directo de Undertale Y hoy estamos, no, nada, se queda, pinche saludo, bien pinche saludo, gay, 100% gay Pero bueno, hoy estamos el lunes de Undertale, ya lo sé, no es lunes donde está, debe ser lunes diferente, pero no Como no subí el video ayer que fue domingo, déjame empezar ya en continuar Ya no me acuerdo en que nos quedamos, ¿ok? No me acuerdo muy bien Pero sí, como les comentaba, les estoy comentando de que, como lo subí el video ayer Porque quise descansar un poquito mi mente, quise descansar yo mismo corporalmente, espiritualmente Toda esa mamada quise descansar para poderles ya estar más sereno y bueno, grabarles algo más diferente el día de hoy Según yo, no me acuerdo en que nos quedamos, según yo, nos... Así que has vuelto para, con papiros, ya no me acuerdo cómo se llama, vuelto para tener esa cita conmigo Te lo debes de tomar muy en serio, si a huevo, te tendré que llevar a un lugar muy especial Un lugar donde me gusta pasar la mayoría del tiempo Ah, no me digas que allá arriba donde está la... no era aquí la... ah, no Eh, güey, ¿dónde me lleva? Ah, hijo de tu puta madre, este güey se pasó Ah, sí, unas cosas que les he comentado y es que... Bueno, en mi casa, en mi familia ya me han regañado Porque digo muchas palabras antisonantes, o sea... Soy muy hablador, mi casa Ah, hijo de... hijo de la madre, hijo de la madre Y sí, voy a decir un poco menos palabras, a ver Esta es la roca mascota de mi hermano Siempre se olvida de alimentarla Como de costumbre, tengo que hacerme responsable La roca está cubierta de confites ¿Confites? Ya un play ¿Y qué es esto? Ah, la cocina Ah, el güey me está mirando como si me fuera a robar algo Esa es la papelera No dudes en visitarla cuando quiera Ok Ah, ajá Interesante mi museo de comida, por favor Contempla mis artes culinarias Mitad de la nevera está llena de recipientes Todos etiquetados espaguetes Este güey le encanta el espagueti Lo único que tiene la otra mitad Es una bolsa de patatas vacía Ok Impresionado He aumentado la altura del fregadero Ahora debajo a veces más Ahora debajo caben más huesos Echa un vistacín Ah, el perrito otra vez ¿Qué? Atrapa a ese canino entrometido San, deja de plagar mi vida con música accidental Ay, güey Mi hermano siempre sale para comer Pero Recientemente intento hornear algo Era como un quisque Pero lleno de una sustancia dulce Que no era huevo Qué absurdo Sí, muy absurdo Pero sí Ya No Telepantalla plana De cincuenta mil pulgadas Curviadita Y hermosísima Donde puedes ver mis videos De Willy Reds Y de Bueno De No, ¿cómo se llama? De Willy Reds y Vegeta En HD Full 4K Oh Es mi programa favorito Dice Atentos a un nuevo programa MTT ¿Qué? Normalmente es la mejor que esto Solamente es un episodio malo No me juzgues Ah, no mames ¿Y aquí qué? Es un libro de chistes Mira, dentro sí Ok Dentro del libro de chistes Hay un libro de física cuántica Mira dentro Dentro del libro de física cuántica Hay otro libro de chistes Mira dentro Hay otro chiste de física cuántica Decide parar Pues sí, no mames Si me haces algo pinche pendejo Esa es mi habitación Si has terminado de mirar alrededor Podríamos entrar y Hacer lo que la gente hace en las citas Sí, hay que tener sexo No importa Ah, no te queda A ver, ¿qué es eso? Oye Esos son Todos los ataques que he usado en ti Grandes recuerdos, ¿eh? Parece que fue ayer Aunque básicamente acaba de pasar Mmm ¡Ya! El pinche Ese El papiros es gamer Internet Soy bastante popular Y solo me falta 12 seguidores Para alcanzar Un número de Dos cifras Por supuesto Debo pagar el precio de la fama Un toro celoso Está acosando A mi Persona Online Enviándome hechices malos Con una letra ridícula ¿Quiénes son? Los niños ratas Un librero Este libro Es uno de mis favoritos Construcción de pluses Para mentes críticas El libro A su lado Es otro de mis favoritos Cucutras con conejito pompos Al final Siempre me pircha ¿No? ¿Sí? Como que este capítulo Lo va a hacer nada más Hablando con papiros ¿Eh? Estando en su casa Que es bonita esa bandera Y ni se lo encontró En la bahía Creo que es del mundo humano ¿Vale? Ya sé que estás pensando Porque una bandera humana Tendría un esqueleto guay A ella Bueno Tengo una teoría Creo que los humanos Deben de haber descendido De los esqueletos ¡Niejejeje! No Estás equivocado ¡Ah! Sí, sí, sí Figuras de acción Una gran referencia Al escenario de batallas teóricas Como es que tengo tantas Bueno Digamos que son de Un hombrecillo feliz Que gusta sorprender a la gente Sí, sí Eso es Santa ¡Ah! Santa Cruz Eso es mi cama Si alguna vez voy a la superficie Los voy a conducir Por una larga carretera Miento en mi pelo Solo en mi piel Solo en mi piel Claro que eso solo es mi fantasía Así que en su lugar Piloto mientras dormite Digo, no mames wey ¿Cómo es que este capítulo Va a ser de solo Ver la casa de papiros? No hay esqueletos Dentro de mi armario Excepto yo a veces Mira dentro del armario Yes, Aido Va a ser el perrito Hay ropa colgada De forma ordenada Ok Y ahora ¿Tienes sueño? ¿Por qué te interesa Tanto tienes sueño? No Pues Si ya has visto todo ¿Quieres empezar a salir? ¿Quieres empezar a salir? ¡Claro! Vale Que empiece la cita ¡No! No, no, no Quiero combatir con él otra vez Saliendo Es la primera vez que hago esto Pero no pasa nada Ya que he preparado Usa Ya que he preparado Usa Habría las letras De mi nombre He pillado Un libro de citos Afición De la biblioteca Estamos listos Para pasarlo Genial Veamos Paso un Paso uno Pulsa una tecla C En el teclado Para ver Si hay luz Paso uno Pulsa la tecla C En tu teclado Para ver El luz de citas Ok Déjate llevar Viernes El perro Población Capita Me siento muy informado Creo que estamos listos Para el paso dos Paso dos Pídele salir Humano Yo El gran papirus Saldré Saldré contigo Yes I do Ah en serio Caspita Supongo que es hora Del paso tres Paso tres Ponte ropa bonita Para demostrar tu interés Eh Iba a pensar En que ponerse Un segundo Ponte ropa Esa bandana En tu cabeza Llevas ropa Ahora mismo No solo eso Antes También llevabas ropa No Podría ser ¿Has querido salir Conmigo Desde el principio? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¿Qué? No Lo has planeado Todo Las citas Se te dan Mejor que a mí No Tu poder De pareja Este papiros Está bien Loco Wey Este Él se tomó Muchas drogas ¿Eh? Nejeje No crees Que me has superado Yo El gran papiros Nunca he sido superado En la hora de salir Nunca lo seré Puedo seguirte El ritmo Sin problemas Verás Ya déjate de cosas Y ya Véncete Yo también puedo Llevar ropa De hecho Siempre llevo Mi vestimenta especial Debajo de mi ropa Normal Por si acaso Alguien Me pide salir A ver Quítatela wey Observa Quítatela wey Quítatela Cool dude Cool dude Bien ¿Qué opinas de mi Secreto? Me encanta Me encanta No Un cumplido genuino Poder pareja Me lo estoy jodiendo Al wey Sin embargo No entiendes El poder oculto De este traje Por tanto Lo que acabas de decir Es inválido Esta cita No continuará Más A menos que encuentres Mi secreto Pero eso no pasará Mueve de izquierda Muévete Muévete E inspecciona Con zeta No hay ningún secreto En mis piernas Mmm En el pene No Hay un secreto En mis piernas Esas no son tus piernas Papu En tu gorra ¿Mi gorra? Si la tiene Mi gorra Mi gorra Si Bueno Has encontrado Mi secreto Supongo que no tengo elección Es un regalo Un regalo Solo para ti Si quiero abrirla A ver que me da Espagueti ¿Sabe lo que es esto? Si es espagueti No mames Es lo que Estás pensando ¿Verdad? Claro Si No son tus sesos Esto es espagueti Pero Ah Te equivocas Esta no es una pasta cualquiera Es un trabajo de artesanos Espagueti sedoso Macedo Es un barril de roble Luego cocinado por mi Maestro Chef Papyrus Humano Es hora de acabar con esto De ninguna manera Esto se provocará más Ay voy a comérmelo Le das un pequeño mordisco Arruga la cara en un acto reflejo El sabor es indestructible Que expresión tan apasionada Debes de adorar mi cocina Y por ende A mi Puede que incluso más que yo Tome ¡Auch! ¡Auch! ¡Ajajajaja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ay ese Papyrus neta Se drogó tanto peor que yo Humano Queda claro Estás locamente enamorado de mi Todo lo que haces Todo lo que dices Todo ha sido por mi bien Humano Quiero que tu también seas feliz Es hora de que Expresen mis sentimientos Es hora de que te diga ¿Qué Papyrus? Habrá mucho del super yo Este juego A lo que veo también es psicológico Papyrus Está con el Si saben mucho de psicología Están con el super yo Hablar de sí mismo Quererse a sí mismo ¿Cómo se le dice que más? Bueno Ya después les explico Yo Vaya Soy yo Yo aquí hace mucho calor O Dientres Humano Yo lo siento No me gusta como Yo Como yo te gusto a ti Románticamente Me dejas de la pinche friendzone Románticamente Digo Es decir Lo he intentado de veras Pensaba que porque coquetearme conmigo Tenía que salir contigo Y entonces En la cita Los sentimientos realicían Sería capaz de igualar tu pasión por mi Sí Está hablando más del super yo Porque el super yo Lo que hace es En contraparte Ser egoísta contigo mismo Ser egoísta con las personas Y Dificultar Entablar una relación Acá amorosa Pero De esas que tú dices Perfectamente Lamentablemente yo El gran pupiro He fracasado Y me siento igual Que antes Y al salir contigo Te he arrastrado más profundo En tu intenso amor por mi Una oscura pasión De pasión Sin escapatoria ¿Cómo he podido hacerte esto a mi Querido amigo? Porque eres un puto Wey No espera Eso está mal No puedo fracasar en nada Humano Te ayudaré En esos tiempos difíciles Seguiré siendo tu amigo Guay Y actuaré como si nada De esto hubiera pasado Después de todo Tú eres genial Sería trágico Perder tu amistad Así que por favor No llores Porque no No vaya a besarte Más que nada Porque ni siquiera Tengo labios Y oye Algún día Encontrarás a alguien Tan grandioso como yo Bueno Bueno No Eso no es cierto Pero te ayudaré a encontrar El que ocupe el segundo puesto Ñejeje Sí Egoísmo Super yo Oh Y si necesitas contactar conmigo Toma mi número de teléfono Puedes llamarme cuando quieras Platónicamente Bueno Debo irme Ñejeje Sí Juego psicológico Sí Aunque no lo quieras Este juego es un poco Psicológico Solo por la forma de que Habla Papyrus De su forma de expresarse Propia No habla de Habla Más No abiertamente Habla de Sí mismo Es algo curioso Hacer eso La puerta es hacer Es algo curioso Y muy difícil Hacer eso Créanme Muy Muy Difícil Hacer eso Hablar por sí mismo Bueno Apenas que tengas el ego Muy arriba Pero bueno Total Las cosas son diferentes En cada razón En cada vida Sí Es algo curioso Yo sé muchas cosas de la vida Pero más No la aplico tanto Porque Ustedes saben que Hay muchas personas Muchísimas personas En todo el mundo Bueno Más a tu alrededor Que te quieren ver abajo Te quieren ver caer Te quieren ver eso Y con que no les muestre nada No te nace nada Pero demuéstras A ti mismo A ti mismo No se lo demuestras A las otras personas A menos que quieras Impresionar a alguien Y acá estás Ay güey Puta madre Ya no leí nada Vale Estaré listo Cuando tú lo estés Ok Esto es una flor De eco Repite lo último Que oyó Una y otra vez Echo Esto es una flor De eco Repite lo último Que oyó Es la última vez Y aquí hay un guardado El sonido De agua fluye Te llena de determinación Puta determinación A ver tú Sanz ¿Qué? Nunca has visto a un tío Con dos trabajos Por suerte Dos trabajos Significa el doble descanso Requerido Me voy al bar de Grim ¿Te apuntas? ¡Vámonos! Bueno Si insiste Tendré que abandonar Mi puesto un momento ¡Vámonos! Por aquí Conozco un atajo ¿Qué atajo me vas a traer? Un atajo rapidito ¿Eh? Hola a todos Este es mi amigo Saludos Sanz Oli Sanz Oye Sanz ¿No habías venido A enseñar hace unos minutos? Nah Hace como media hora Que no desayuno Debes de estar pensando En el almuerzo ¡Ja pinche chiste! Ven ponte como ¡Ja pinche chiste! Pendejo ¡Ah no! ¡Ups! Cuidado con Donde te sientas En algún que otro Radito le gusta Poner cojines Pedores en las sillas En fin Vamos a pedir Que te apetece Patatas Hamburguesa ¿Qué hamburguesa? Oye Esos son estupendo Grisly Ponos una doble ración De hamburguesa Eh Creo que este capítulo Ha sido mucho De hablar con Sanz Con papiros Puro diálogo Y dime ¿Qué opinas? Dime mi hermano Si mola Claro que mola Tú también molaría Si llevar Si Llevaras ese traje Todos los días Solo se Se lo quita Solo se lo quitaría Si fuera absolutamente Necesario O bueno Al menos lo lava Con esto quiero decir Que lo lleva Puesto en la ducha Hijo de la madre De la que lo parió Y mi hamburguesa Que vive Aquí viene el papeo ¿Quieres ketchup? Clarites Que aproveches Inclinas el ketchup La tapa que se cae De la botella De la comida Ups He olvidado Puedes tomar mi plato De todas formas No tengo hambre Hijo de tu madre Weee En fin Mole o no Debes admitir Que el capillero Se esfuerza mucho Como sigue tratando De ser parte De la guardia real Un día Fue a la casa De la líder De la guardia real Y le rojó Y le rogó Que le dejara Entrar la guardia Por supuesto Le cerró la puerta Porque era medianoche Pero el día siguiente Ay cabrón Al ver su Dedicación Decidió entrenarlo Como guerrero Eh Aún es un trabajo En progreso Ok Quiero comerme Mi hamburguesa Quiero comerme Oh sí Quería preguntarte algo Pregúntame carnal Ajá Has oído hablar De una flor parlante Sí Así que lo sabes todo La flor eco Estará Por toda la marisma Dile algo Y lo repitará Una y otra vez ¿Qué a qué viene esto? Bueno Papyrus me contó Algo interesante El otro día A veces cuando No hay nadie alrededor Aparece una flor Y le susurra cosas Cumplidos Consejos Ánimos Pregnaciones Raro ¿Eh? Alguien debe de estar Usando una flor eco Para gastarle Una broma Mantén los ojos abiertos ¿Vale? Gracias Va a ser la pinche flor Que nos encontramos En el principio Ahora sí ya me puedo ir Papyrus Tú Sanz En fin Ese desayuno Ha durado lo suyo No puedo creer que Me arrastrarás Del trabajo Tanto tiempo Oh Por cierto Estoy pelado Puedes pagar la cuenta Solo son Solo son No Es broma Es broma Grisby Ponlo a mi cuenta ¿Cómo una hamburguesa Puede costar Tanto por ciento? Iba a decirte algo Pero se me ha olvidado Luego voy contigo Luego voy contigo Hola Es interesante Me ha contado sobre todo Tipo de comida Increíble Pero Veas Conocimiento Siempre ordena La peor hamburguesa Del menú Hijo de la madre Sí, sí Vámonos A ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Vamos aquí No, no puedo salir No puedo salir Silerinos Pero Pero bueno Ha sido interesante Esa conversación con Papir Ay, otra vez Andamos hasta acá Con la pinche florerco Que Seguramente Su antecesor ¿Cómo se llama? Volvamos a quedar Alguna otra vez Interesante Usa la caja Sí No Vámonos, vámonos, vámonos ¡Ah! A ver, hay dos partes Por donde irse Ok, ok, ok ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! ¡No! 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 ¡Mmm, afloreco! A ver, ¿qué nos dice Afloreco? Juro que vi algo Tras el agua que corre Ok, ok, por ahí no puedo pasar Lo bueno que ya Las rocas no dan para acá, o sea que es por arriba ¡Uy! Interesante lo que viene Y lo que sigue, ¿qué es esto? Esto es una caja Puedes meter, sacar cosas y objetos Pero, ¿qué lo haría? No puedes usar Un objeto cuando está en la caja Sinceramente alguien que odia las cajas ¡Wey! Si no estamos hablando de Minecraft ¡Minecraft! 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 Pero bueno, sirven Aquí vamos a acabar en este capítulo de Undertale Donde ya tuvimos una cita Rarísima con Papyrus y nos mandó la Frenzo y nos rompió el corazón Aparte Hijo de la madre Hijo de la madre Lo voy a odiar de por vida Aunque es Me gustó mucho el papel Y el personaje que hace Papyrus Lo hicieron perfectamente Como El sub Como es el super yo A lo que yo entiendo Como es Pero bueno, mis enemigos Espero Que les haya gustado mucho Este video Que lo compartas Y que te suscribas Si eres nuevo Si eres nuevo En ver mis videos Te invito a que te suscribas Que es sumamente gratis Si, gratis Que no te cuesta nada Aventalla Si estás en el celular Bajarle Y apretarle Al Desuscribirse O si estás en En el ordenador Mover el mouse Y apretarle Suscribirse No te pasa nada Igualmente Sorteos Ya tengo pensado En hacerlo Solo que Déjenme más tiempo No quiero que me presionen Como alguien me estaba presionando Pero bueno Espero que tengan un bonito Inicio de semana Y más lunes Y nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós